Muy buenas tardes amigos y venimos a hacer otro proyecto aquí en esta casa miren esta casa de aquí ya la conocen aquí lo que vinimos a hacer fue vamos a pintar todo el fence este miren todo el fence negro aquí lo que vamos a hacer es ponerle el mismo color porque ya ocupa colorcito miren y está todo hasta allá miren todo hasta allá todo hasta allá hasta donde está el portón todo aquí para este miren lo que quieren es ponerle el mismo color nada más para que se proteja y se rea otra vez este limpia y al pintarse pues les dura más más años en que se pudre el fence es ok amigos y les vamos informando ahí como va la como va a ir este el proceso miren amigos aquí nos tocó escarbarle porque ya estaba alto de tierra miren aquí llevamos escarbándole aquí está toda la tierra pegada miren aquí está toda la tierra pegada miren en la tierra tiene que quedar así alto miren eso es lo que estamos haciendo ahorita limpiando aquí está todo pues Y ya está. 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 Buenas tardes amigos, aquí para enseñarles cómo quedó el cerco, miren. Para esprayarla, pueden rebajarla con un tínder, miren. Y así ya les queda ya más delgadita, ya la pistola la puede aventar bien. La pistola que andábamos usando era una pistola pequeña. Y con este compresor, miren, con este compresor también, miren, cuando se puede hacer bien. La pistola que andábamos, miren, la pistola que andábamos usando es esta, miren. Esta de aquí, miren, y como traemos, y como traemos dos pistolas, y como les digo, si está muy gruesa la pintura, pueden rebajarlo con tínder, miren. Pues sí, amigos, ahí nomás dejándoles saber ahí de la terminación de otro proyecto y seguimos con el que sigue. Y muchas gracias por mirar los videos también. Se los agradezco mucho. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.